Nando al mundo, viajes y aventuras 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 Y ahora, a seguir este recorrido por la Sierra Gorda Rumbo a Puente de Dios Seguimos aquí en la Sierra Gorda de Querétaro Explorando la maravillosa Exuberante Sierra de Querétaro Aquí en el Estado Y lo que estamos viendo, lo que les estoy mostrando es La Cascada de Chuveje Nos dirigimos para allá en un momento Acompáñame en este maravilloso tour Por la Sierra Gorda de Querétaro Nando al mundo, viajes y aventuras Ya por fin estamos aquí En la Cascada del Chuveje Aquí en la Sierra Gorda de Querétaro A solas tres horas y media Casi cuatro De la Ciudad de Querétaro Nos encontramos Con esta Cascada hermosa Cascada del Chuveje Aquí en la Sierra Gorda Del Estado de Querétaro Como ven a mucha gente Es muy A diario esta Cascada Es visitada por más de mil cuatrocientos personas A la semana Increíblemente Bastante gente Te hace guías Hay guías de turismo Que te recogen Desde la central de camiones O la puedes contratar directamente En el centro de Querétaro En mi caso yo viajo austeramente Y me vine austeramente De raíz Sígueme acompañando aquí En el canal Nando al Mundo Les voy a mostrar más De la Cascada del Chuveje Como de Puente de Dios Nando al Mundo Viajes y aventuras Pues mi gente Sigo aquí En el Estado de Querétaro En la Sierra Gorda de Querétaro Y aquí me dirigiría Para Puente de Dios Y les voy a mostrar un poquito más Sobre estos hermosos lugares naturales Que puede usted encontrar aquí En nuestro país México No te pierdas La parte De Puente de Dios Cascada del Chuveje Querétaro Querétaro Sierra Gorda de Querétaro A tan solo casi cuatro horas De la ciudad de Querétaro Capital Está esta maravillosa Cascada natural Del Chuveje En la delegación de Jalpan de Serra Encontrarás Esta maravillosa Cascada Ven y visita México Visita Querétaro Me encuentro aquí En Puente de Dios Querétaro Sierra Gorda Del Estado de Querétaro Vamos a hacer el recorrido Por este maravilloso lugar Amigos de Nando al Mundo Viajes y Aventuras Estoy aquí En Puente de Dios Querétaro En la Sierra Gorda Del Estado de Querétaro Vamos a hacer este recorrido Y los voy a llevar Hasta lo más profundo De las entrañas De este hermoso Y maravilloso lugar Aquí en la Sierra Gorda De este Estado Maravilloso de Querétaro Síganme Aquí estamos En la Sierra Gorda De Querétaro En Puente de Dios Les voy a mostrar Un poquito más Estas formaciones Tan hermosas Que la madre naturaleza Ha hecho A través de los años Miren el color Se distingue el color A su lado Esta agua está Súper fría Pero vamos a adentrarnos Un poquito Para la parte de adentro De este maravilloso lugar Para mostrarles Y seguimos avanzando Por este hermoso lugar De Puente de Dios Querétaro El agua La gente está Fría Como es de esperarse Vemos toda la formación Ahí está Vemos mucha gente Que viene Bastante turismo Sí, en efecto Bastante gente Viene Cada año A este lugar Más para allá No puedo avanzar Ya que son dos metros De fondo Obviamente Ahorita Donde estoy Me llega El agua Todavía A lo que Las puestos brillas Si voy bajando Todavía más Para allá El agua Va El nivel Del agua Es cada vez Más profundo Obviamente Está súper frísimo Vemos aquí Las formaciones De piedra erosionada Piedra caliza Más de 1800 De años De antigüedad Estas piedras Han estado aquí Y se ha abierto Mediante Con la erosión Ah, vimos Alguien se aventó Del otro lado Increíble Vamos Acompáñenme aquí Sigo mostrándoles Más sobre aquí Puente de Dios Querétaro Sobre la Sierra Gorda Dando al mundo Viajes y aventuras Más sobre la Sierra Gorda Más sobre la Sierra Gorda Y llegamos por fin Después de tanto recorrido A esta pequeña cavidad Cueva Aquí En Puente de Dios Querétaro Más sobre la Sierra Gorda 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 el agua cae se transmina desde adentro el agua caería el agua caería ¡Gracias! 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 ¡Está! ¡Uh! ¡Súper frío! ¡Vamos para allá! ¡Vean esta hermosura! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bien! Creer en la verdad de tus promesas, para qué, para qué. A todas ellas cariños, me amó, me esperé, que a los cariños de tu cuidado, por mi piel, como alzheimer, ya no me indaginé. Nando al Mundo, viajes y aventuras. Amigos de Nando al Mundo, les muestro un poquito más de lo que es parte de este estado de Gerétaro, la Sierra Gorra. Estamos a una altitud de 2700 metros, y estamos aquí en el Mirador Cuatro Palos. Aquí donde se juntan las partes en la Desértica, y la parte Maldera, a través de los años perdidos. Y encima de lo que son los efectos de la Madre Naturaleza, entre ellos también los explosiones, y movimientos de las placas de Tónica. Y con este video, el mundo despido de esta extensión de Querétaro. Llevo muy pronto que el Estado Vidal. Pierdan la aventura en La Habana, Cuba, el Quick Hunger Caribbean Edition. Desde Cuba. Ando al Mundo. Hola, mi señora. Te recomiendo suscribirte a todos los primeros viajes y aventuras desde Querétaro, viajes de Paraguay. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!